muchos guatemaltecos en el exterior sobre todo aquí en los eeuu aquí en louis el kentucky miran el caso b 410 exactamente como lo veo yo un ejemplo más de la porquería que son capaces maría consuelo porras y rafael curuchiche con tal de estabilizar al gobierno democráticamente elegido del presidente de la república gloriosa de guatemala el doctor bernardo arevalo porque estos dos personajes y ese ministerio público quieren impedir la voluntad del pueblo a través de la presidencia de arevalo arevalo quiere acabar la corrupción de la corrupción amigos amigas muchos de estos lobos es como se ganan la vida usted cree que maría consuelo porras está únicamente cobrando sus cheques del ministerio público o que rafael curuchiche únicamente está cobrando su sueldo como es una cosa que para mí es como prácticamente ridículo quien está financiando estos casos que está financiando que ellos obtengan evidencia ilegalmente audios y y fotos de pantalla y cuánta cosa y qué sabemos nosotros de la inteligencia artificial amigos y aquí en el canal nuestro yo es ahí le puedo decir que nosotros sabemos vemos todos estos vídeos cómicos supuestamente de donald trump con cámara caminando por la playa besándose él le dice que la quiere ella le dice que lo quiere pero pero nunca lo han dicho utilizan las fotos de ellos vídeos de ellos y con la inteligencia artificial pueden hacerlo ver como que ellos verdaderamente están diciendo que se aman que se a cazar cuando nada puede ser más lejos de la realidad sabemos que la tecnología ha traído unos avances que en realidad pueden causar gran caos y eso exactamente lo que está pasando aquí yo no creo en mi opinión que se amó el pérez o que la vicepresidenta que el presidente o que cabecilla de semillas hayan dicho nada de golpe de estado o que se hayan referido a indígenas como esos indios o cosas por el estilo pero lo que pasa es que aquí hay tantas dimensiones hay tantos grupos gente de computadora gente de tecnología gente de gobierno gente de sindicatos que están todos trabajando juntos tratando de tumbar este gobierno en cualquier forma que puedan diplomáticamente términos de opinión pública en términos de la opinión internacional crear confusión o sea ellos lo que están tratando de hacer es acabar un gobierno que fue elegido para que se le acabara está como le digo está 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 esta relación perversa macabre que tienen estas personas con guatemala dénse cuenta de algo esta gente no les importa que le congelen sus cuentas bancarias internacionalmente porque siguen robando no les importa que no lo dejen viajar a ciertos países porque la última cosa que quieren hacer es dejar a guatemala porque en guatemala pueden robar sin cero temor de repercusiones legales por todo este tiempo que maría consuelo porras y rapa el curuchiche han estado investigando al doctor bernardo arevalo como es que ni siquiera han citado a alejandro llamate y a miguel martínez ni siquiera los han citado para hacerle preguntas nada cero porque no les interesa la justicia les interesa destruir arevalo y ya está bueno que la gente se dé cuenta de esto el caso b 410 es solamente uno de muchísimos ejemplos de muchísimos ejemplos de un océano de ejemplos de como esta gente sinvergüenza estas lacras estas ratas han tratado de destruir un gobierno honrado hecho y derecho y